Amigos, bienvenidos de vuelta. Estamos en Mundo Ejecutivo Express Televisión, donde hablamos de negocios entre gente de negocios. Y está hoy conmigo Manuel Morato, él es cofundador y director de DevF. Manuel, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Encantado. Oye, a ver, DevF que es una escuela y ustedes la denominan una escuela de hackers. Normalmente oímos la palabra hacker y nos asustamos, tenemos la memoria de esas películas de Wargames, donde se mete el hacker y casi destruye el mundo y etc. Platícanos, a ver, ¿qué quieren decir con esto de hacker? Pues justamente el enfoque que nosotros le damos a la palabra hacker es totalmente constructivo. En Silicon Valley a los hackers son las personas que son como magos con programación, son personas que son capaces de pensar en una idea, si de esto estaría padre que existiera o este problema me fastidia, entonces lo convierten en una solución que es tangible y que la gente la puede utilizar en sus manos con tecnología, con software. Y esos son como los hackers en ese sentido, la palabra como se usa en Silicon Valley y lo hemos buscado nosotros llevar justo por esa dirección. Sí, veo que ustedes inclusive tienen tres definiciones de hacker. En una de ellas es una persona que se regocija al entender profundamente los elementos internos de un sistema, en particular computadoras y redes. Y luego las otras dos se refieren a lo mismo, ¿no? De esa inquietud, de esa creatividad para traer soluciones a problemas reales, no dar problemas, más bien traer soluciones a problemas. Sí, exactamente. De hecho el pilar filosófico de la escuela es como la cultura hacker, que es como todo este rollo de gente que como que tiene mucha curiosidad, quieren ver cómo funcionan las cosas, quieren ver por qué algo no puede funcionar mejor y lo que hacen es agarran este tipo de retos y los empiezan a convertir en posibles soluciones. Es de alguna manera como estar, no sé, como resolviendo rompecabezas, pero aplicado como un plano mucho más en la vida real que le sirve mucho más a una persona de carne y hueso que puede potencialmente aprovechar esa herramienta que se crea. Tú eres un hacker de corazón y has practicado tu hacking en México, en Silicon Valley, en Corea y decides regresar a México para compartir a través de DevF con más gente y verdaderamente ayudarlos a llevar esto al siguiente nivel. Sí, pues justamente el tiempo que yo viví en Silicon Valley como lo que más aprendí fue allá la gente está usando el software para crear las soluciones que están revolucionando al mundo y de ahí vienen los Ubers, los Airbnbs, los Facebook, los Googles y yo lo que pensaba siempre es por qué estas cosas no se están dando más en México, que es un país que está lleno de talento, que tiene tanto potencial de hacer cosas que resuelvan problemas importantes y pues es lo que estamos tratando de traer, que estas cosas empiecen a dar aquí, empezar a sembrar semillitas aquí entre mexicanos para que luego sean estas personas mexicanas las que potencialmente creen soluciones a problemas importantes que nos importan a los mexicanos aquí en este contexto. Un concepto bien interesante, tienes aproximadamente son 11 diferentes cursos, tienes un campus móvil, te has ido moviendo en diferentes compañías que los han patrocinado y que es más, ahora viene su novena generación que ustedes les llaman baches, entonces viene su novena generación, platicanos un poco del sistema, qué consiste, dónde han estado, dónde van a estar, cuáles son los cursos. Sí, claro, somos una escuela nómada porque uno de los pilares en DBF es que la gente aprende haciendo, entonces queremos llevar a estas personas a lugares donde se están haciendo cosas y por eso hemos estado pues en espacios de coworking donde hay startups ahí presentes, hemos estado en empresas como Mercado Libre, Segunda Mano y justo para la novena generación vamos a estar en las oficinas de Facebook México, que nos emociona mucho, que empezamos de hecho el lunes 18 de abril y justamente la idea es que estén en un lugar donde no sea no más como el típico salón de clases, sino mira, ahí hay personas que están trabajando en productos que potencialmente van a tocar a muchas personas y eso como que motiva a los participantes de una manera muy especial. Ok, tienes los cursos que ustedes les denominan también desde cinta blanca hasta cinta negra, dependiendo de lo que quiera uno hacer, desde cursos introductorios hasta cursos avanzados. Sí, la idea ahí es que hay pues para diferentes niveles, puede llegar una persona que no sabe nada de programación porque luego puede ser un tema intimidante, así como eso está muy complejo, pero en el cinta blanca por ejemplo puede llegar alguien que no sabe nada y empezar a entrarle estos temas y el cinta negra ya es como mucho más avanzado para personas que quieren profundizar en desarrollo de producto o aprender nuevas tecnologías para pues ampliarse en su carrera profesional. Claro y muy importante tienes también un par de cursos que no son 100% técnicos, tienes por ejemplo el Business Hacker que es para ayudar a la gente a llevar una idea de negocio a una realidad desde el punto de vista de lo que es una programación y también tienes el Social Media Bootcamp para enseñar a la gente como a mí a aprovechar los medios sociales ¿no? Sí exactamente lo que hemos visto es que estos temas son digamos muy cercanos a la parte del desarrollo de software aunque no son tan técnicos y ahí se puede acercar personas que bueno no van a construir un producto pero lo que quieren es como comunicarlo a otras personas efectivamente en el caso de Social Media Bootcamp y también hay mucho el caso de muchas personas que tienen una idea de negocio quieren aterrizar en una herramienta tecnológica, no saben ni por dónde empezar y llegan pues al Business Hacker como para empezar a ver maneras de aterrizar en un prototipo, empezar a ver qué tal funciona, a ver su potencial sin necesariamente desembolsar los millones y que luego no funcione ¿no? Claro. Entonces un poco eso complementan estos programas la parte de desarrollo de software. Perfecto. Manuel tenemos que ir a un corte pero al regresar me gustaría ya hablamos de lo que es DevF y la importancia para la gente que quiere introducirse en el mundo de las computadoras y demás. Ahora en el segundo bloque me gustaría que platicamos de por qué es esto relevante para los negocios en México. ¿Vale? Amigos estamos en Mundo Ejecutivo Express Televisión donde hablamos de negocios entre gente de negocios estoy platicando con Manuel Morato cofundador y director de DevF. Manuel antes del corte te empezaba ya preguntar ¿por qué es esto relevante para los negocios, para las empresas en México? Y no me refiero a las empresas tecnológicas ¿por qué es esto relevante para una empresa de productos de consumo masivo, para una empresa financiera, para una fábrica? En fin. El tema es que la tecnología es una herramienta que permite como llegar a más personas, permite tener mayor impacto. Ya todo el mundo trae un dispositivo móvil en su bolsa, ya todo el mundo, la computadora, el internet son parte de su vida diaria. Entonces los negocios que no están tomando en cuenta aprovechar estas herramientas tecnológicas, lo que están haciendo es que se están perdiendo de una oportunidad de llegar a más gente, de llegar a los millenials, de llegar a las nuevas generaciones que siguen de los millenials, que su manera de expresarse y de convivir en el mundo real es siempre a través de tecnología. Entonces en ese sentido las empresas tienen que entender que si no empiezan a ver estas nuevas formas de llegar a estos nuevos tipos de consumidores es un costo de oportunidad grandísimo, son oportunidades quizá millonarias que no están aprovechando si no se acercan a desarrollar productos que aprovechen esta fuerza de la tecnología. Pero entonces lo que estás refiriendo más es como una herramienta de marketing, más que una herramienta de productividad. Pues puede ser por los dos lados, porque también vemos, por ejemplo, cuál es la empresa como más exitosa de nuestros tiempos, pues es Google. Y Google, digamos, no nomás es el tema de hacer marketing para llegar a más gente, sino Google es que construyó un gran producto, que es el buscador. Nosotros utilizamos este buscador, yo el otro día estaba escribiendo un blog post y así cada cosa que no sabía en el buscador de Google, y luego, luego así me echaba las respuestas. Entonces antes había que meterse en una biblioteca horas, o había que investigar, preguntar, y entonces no, abro el buscador y le pregunto lo que yo quiera. Es un gran producto, igual porque la gente usa Uber hoy en día, porque es un producto que parece magia, o sea, llega un carro así a la puerta de mi casa, el conductor sonriente me da una botellita de agua, en mi teléfono dice dónde viene el carro, o sea, todo eso. Ellos están aprovechando tecnología para crear un producto que es superior en cuanto a la experiencia que le ofrece al usuario, ¿no? Entonces, es como, sí, hay temas de marketing, pero también hay temas de crea un producto que aproveche la tecnología para darle una experiencia increíble a la persona que lo utilice, y que eso cree, pues, una ventaja competitiva que luego nadie la pueda replicar fácilmente, ¿no? ¿Cómo ves tú? ¿Cuál es el futuro? ¿Las PCs o los teléfonos móviles? Pues, digo, cada vez más todo el tema ha sido en teléfonos móviles, la tendencia con desarrolladores en los últimos años ha sido Mobile First, siempre desarrolla pensando que la persona se va a meter a tu sitio o a tu aplicación por medio de un dispositivo móvil, está entrando aquí a México todo este tema de internet.org, que es llevar internet a personas que antes no lo tenían, entonces en ese sentido yo pienso que sí, dispositivos móviles definitivamente. Sí, con alguna otra persona platicaba y lo que decíamos era, bueno, dispositivos móviles es donde llevas tu vida y la PC sí sigue siendo para el tema de generar contenidos, ¿no? Los generas en la PC y los consumes en el dispositivo móvil. Pues sí, porque es más cómodo, te sientas en la computadora y puedes ahí teclear y es como, tienes una pantalla más grande, es como más cómodo, pero el teléfono móvil ya es como la interacción de todos los días, de comunicación, de estar hablando con gente, todo eso se da pues a partir del dispositivo móvil. Ya casi es una extensión natural de nuestros brazos, ¿no? Exactamente. Perfecto, Manuel. Oye, entonces viene la novena generación, ¿dónde los deben de buscar? Dbf.mx es nuestro sitio, se pueden inscribir cuando gusten y empezamos el lunes 18 de abril en las nuevas oficinas de Facebook. Perfecto. Manuel, gracias por acompañarnos. Mucho éxito. Gracias.